... Pues nada, aquí tenéis nuestro mundo. Un mundo entrenado a tirar. Un mundo que tira lavadoras, que tira coches, que tira clínex y que tira personas. Sí, personas. Cuando nosotros, las personas, lo que queremos es ser útil. Necesitamos ser útiles. Y además nos empeñamos en ello desde bien pequeñitos. Ya cuando eres enano, coges el martillo y vas por toda la casa intentando arreglarlo todo porque lo que no funcione tiene que ir. O te metes en la cocina a ayudar con la cena, con la comida. El caso es que tienes que ser parte de ese grupo. Tienes que cooperar. Tienes que generar valor en tu grupo, en tu familia. Sin embargo, aparece un señor, el señor Sistema, que nos dice que eso es mentira. Estamos equivocados. Que nosotros valemos y somos útiles en función de lo que se nos paga. Y si se nos paga mucho, somos muy útiles. Y si se nos paga poco, no somos muy útiles. Somos hasta inútiles. O más, se atreve a decirnos que somos útiles en función de lo que tenemos. Qué absurdo. Si tienes muchos coches, apartamentos, lujos, trajes, bolsos, lo que sea. Esto no tiene ningún sentido. Esto va contra la propia naturaleza humana. Esto va contra nuestra firme voluntad de ser útiles porque queremos servir. Y esa es la verdad. Sin embargo, el señor Sistema, que va más perdido de lo que parece, viene y nos dice que tampoco eso es así. Que en verdad seremos útiles si le servimos, que no es lo mismo. Seremos útiles y si no, es que no tenemos capacidad. Es que no damos la talla. Y si no damos la talla, seremos expulsados, tirados, excluidos. Mi amiga Isabel me explicó hace ya mucho tiempo que todos, absolutamente todos, tenemos una discapacidad. Que somos un queso gruyer y que es rico, pero nadie lo compra por los agujeros. Lo compra por la molla. Y yo tuve la suerte de vivir una bonita experiencia de mollas y de agujeros en una aldea de Teruel. Aldehuela se llama. A primera hora de la mañana nos citaron en La Era para una jornada de matanza. Y ahí éramos 15 o 20 personas. Y cada uno de nosotros teníamos una función en aquella fiesta. Y nos empeñamos en ello durante todo el día. También el señor Antonio, un jubilado ferroviario que tenía una pierna de plástico y que las manos le iban con un tembleque que se lo ponía todo dificilísimo. Pero el señor Antonio ahí andaba con un mocho nuevo de hilos de algodón y unas tijeras. Y como podía iba cortando hilo a hilo y dejándolo sobre una bandeja. Y por la tarde, después de todo el esfuerzo del día, cuando ya tuvimos entripadas las morcillas, tuvimos los hilos ahí para poder ir atando cada morcilla y separándolas, gracias al señor Antonio. Y ese día fue una gran fiesta. Y ese día fue un día de éxito. Y un día en el que todos, absolutamente todos, fuimos útiles. Y esto el señor Sistema no lo entiende, no lo puede comprender. Pero ¿sabéis una cosa? El Sistema somos nosotros. Somos todos nosotros. Y en nuestras manos está dejar de tirar a la gente. Está dejar de expulsar, de excluir a nadie. Todos tenemos espacio. Y yo eso lo empecé hace tiempo. Hace tiempo decidí, desde la rabia y la convicción, emprender. Y lo hice porque estaba dispuesto a equivocarme, pero no a no hacer nada. Y desde ahí, os invito a todos a coger lo mejor que sepáis hacer y lo volquéis sobre los demás. Y que cojáis y nos empoderemos todos juntos para crear empleo para todos. Para devolver la salud a este planeta. Para recuperar los valores que nos han robado o que hemos perdido. Para generar espacio para nuestros mayores. Para invertir en el bien común. O quizás, sobre todo, para crear una vida en la que vivamos como pensamos. Y seguramente muchos de vosotros ya vivís como pensáis. Y seguramente muchos de vosotros ya estáis haciendo muchas cosas. Ya estáis actuando. Ya estáis activos. Y otros, os lo estáis pensando o estáis esperando el momento. A ver cuál es la pieza que me sacude y que, por lo tanto, empieza a emprender. Bueno, pues hoy puede ser vuestro momento. Porque, desde luego, este mundo lo cambiamos entre todos. Porque, desde luego, todos, absolutamente todos, podemos cambiar este mundo. Gracias. 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 Gracias.